El médico también pensó que era una celulitis, pero acá ya se desvía, ¿no? Se desvía diciendo que hay un punto de ingreso, que a su juicio es una picadora de araña o algún insecto. La mayoría de pacientes les van a decir eso. Les van a decir que ellos creen que tuvieron una picadora de algún insecto, generalmente una araña, que no la vieron. ¿Por qué? Porque sintieron una hincada o algo como una aguja, etc. Y que justo ahí cuando se ven hay una inflamación. Pero es al revés, ¿no? Lo que ocurre es que cualquier zona inflamada va a doler como un incó. Y si uno se rasca, puede haber una lesión, si es que hay prurito también, por una efacilación o una erosión por la uña. Puede haber hecho una lesión allí, ¿no? Y después recién cuando se ven, ah, entonces es una picadora de insecto. No, 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 no se compren eso siempre porque puede desviarle todo el diagnóstico y pueden dar un manejo inadecuado. Pero igual, me olvidaba del detalle que tenía el antecedente, bueno, de que había sido, le habían puesto, perdón, un inyectable intramuscular, ¿no? Entonces había sacado la información del médico, pero creyó lo que pensó la paciente, ¿no? Entonces, solo para recordar un poco de detalles para que diferencien cuándo sí realmente es una picadora de araña. Araña, las dos arañas peligrosas son estas, el loxoceles y el lactodectus. Generalmente, aunque hace tiempo que no conozco de algún caso, al menos en el hospital Loaiza, quizá en Cayeta no haya más, de accidentes por loxoceles. Realmente las lesiones son así. El veneno del loxoceles es necrótico. Entonces siempre va a haber una lesión necrótica en mayor o menor grado. Y alrededor de eso ocurre la inflamación. Ahora, esto también se puede sobreinfectar, ¿no? Es una puerta de entrada. O incluso la araña también puede estar contaminada. Y no solo inyectar el veneno, sino también inyectar bacterias, ¿no? Con la mordedura. Y es así, ¿no? Este tamaño, este es un caso de un niño. Generalmente es en las extremidades, ¿no? Muy poco frecuente que sea en la cara o en el glúteo, ¿no? Este, justo, justo en la zona de inyectable. Y puede ser que no la vean, ¿no? Porque estas arañas prefieren la oscuridad. Pero generalmente la lesión es así. Es totalmente característica la necrosis. Si no hay esto, es muy poco probable que sea una araña venenosa.